Hoy te busqué En la rima que duerme Con todas las palabras Si algo cayó Es porque entendí todo Menos la distancia Desordené Átomos tuyos Para hacerte Aparecer Un día más Un día más Arriba el sol Abajo el reflejo De cómo está ya mi alma Ya estás aquí Y el paso que dimos Es causa y es efecto Cruza el amor Yo cruzaré Los dedos Y gracias Por venir Gracias Por venir Adorable puente Se ha creado Entre los dos Cruza el amor Yo cruzaré Los dedos Y gracias Por venir Gracias Por venir Adorable puente Adorable puente Cruza el amor Cruz el amor Cruz el amor Por un puente Cruza el amor Cruz el amor Como un puente Cruz el amor Cruz el amor Cruz el amor Cruz el amor Suspiraban Lo mismo Los dos Y hoy son parte De una lluvia lejos No te confundas No sirve el rencor Son espasmos Son espasmos Después del adiós Pones canciones Tristes Para sentirte mejor Tu esencia Es más visible Del mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Amanecer Tal vez colmaban La necesidad Pero hay vacíos Que no pueden llenar Que no pueden llenar No conocían La profundidad Hasta que un día No dio para más Quedabas Quedabas Esperando Ecos Que no Volverán Notando Entre Rechazos Del mismo dolor Vendrá un nuevo Amanecer Amanecer Música Sepárase de la especie por algo superior no es soberbia es amor no es soberbia es amor poder decir adiós es crecer es crecer es crecer es crecer es crecer es crecer Veo las cosas como son Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos Y a cada paso sientes otro déjà vu Oh no Similitudes que soñas Lugares que no existen y vuelves a pasar Errores ópticos del tiempo y de la luz Oh no Tanto pediste detener Ese momento de placer Al crecer, al crecer Vuelve la misma sensación Esta canción ya se escribió Más de mí Mira el reloj se derritó Rebobinando hacia adelante te alcanzó Y coste antes rebotando en la quietud Oh no Todo es mentira Ya verás La poesía es la única verdad Sacar veces a veces de caos Es virtud Oh no Tanto pediste detener Ese momento de placer Tanto pediste detener Al crecer, al crecer Vuelve la misma sensación Y esta canción Ya se escribió Y ahora va a tocar Así que no se volvió Cerca del final Solo falta un paso más Siento un bellamut Bellamut Donde en todo Tanto pediste detener ¿Vuelve la misma sensación? ¡Oh no! Y esta canción Ya se escribió Y esta canción Ya se escribió ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Música Y si no, no aprendimos la lección Y si no, no aprendimos la lección Y si no, no aprendimos la lección Un lago en el cielo Quiero ser suave Para evitar tu dureza Apago tu fuego Enciende mi agua Puede que no haya certezas Vamos despacio Para encontrarnos El tiempo es arena en mis manos Sé por tus marcas Cuando has amado Más de lo que prometiste Hoy te apuré No estaba tan sensible Sobre espejismos Que aumentan la sed Si adelante No me hagas caso A veces no puedo con la soledad Vamos despacio Sentir Sentir Sos el paisaje Para encontrarnos Para encontrarnos El tiempo es arena en mis manos El agua en el cielo El agua en el cielo Es mi regalo Para olvidar lo que hiciste Para olvidar lo que hiciste Algo que nunca sentiste Algo que nunca sentiste Algo que nunca sentiste Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.